Cara al sol con la camisa nueva, que tú borraste el globo ayer, me haría la muerte sin briller. Por cantar el himno de un partido político legal, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática te puede sancionar con importantes multas. Basta ya, defiende la libertad. Vota Falange Española de las Jotas. Por recordar a una víctima de la guerra civil, asesinado por la izquierda, la izquierda te puede sancionar con importantes multas. Por José Antonio Primo de Rivera. Vota Falange Española de las Jotas. Por decir que solo la unión de un hombre y una mujer es matrimonio, los apóstoles de la ideología de género te pueden sancionar con importantes multas. Basta ya, defiende la familia. Vota Falange Española de las Jotas. Ni las derechas defienden a la patria o a la familia, ni las izquierdas defienden a los obreros. Por la unidad de la patria, por la dignidad del trabajador, vota Falange Española de las Jotas. Por decir una realidad biológica incuestionable, que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, te pueden sancionar con importantes multas. Basta ya, defiende la verdad. Vota Falange Española de las Jotas. Por rezar por la madre y por el hijo a las puertas de una clínica abortista, auténticos centros de exterminio de seres humanos, te pueden sancionar con importantes multas. Basta ya, defiende la vida. Defiende la libertad. Vota Falange Española de las Jotas. Tu voto no decide nada. La soberanía nacional ha sido regalada a organismos internacionales controlados por grandes fondos de inversión que deciden por los españoles. Basta ya, defiende la soberanía nacional. Vota Falange Española de las Jotas. Basta ya, defiende la libertad. Vota Falange Española de las Jotas.